Anualmente tenemos que hacer la audiencia pública, donde es abierta, es convocar absolutamente a todos los que tienen interés o quieran opinar o presentar trabajos a los fines de ir diseñando la política del gobierno provincial en materia de pesca. Por supuesto que fundamentalmente uno apunta a los sectores de la pesca comercial, pero también de la pesca deportiva, que es muy importante en nuestra provincia, ya que tenemos puntos geográficos que realmente es una actividad, digamos, económica importante para el desarrollo de esas comunidades. Y bueno, a partir de allí es esta posibilidad, digamos, de expresarnos todos. Pero hay una herramienta que a través o de la realización de las audiencias públicas nos permite a nosotros monitorear y trabajar durante todo el año, que es el Consejo Pesquero Provincial. Hemos terminado recién en una reunión, donde si bien allí están los actores más involucrados directamente, bueno, simplemente con un pedido de participación formal y administrativo, también otros sectores pueden participar. Y de ellos salen, de ese debate, digamos, de idea, salen las propuestas como para poder instrumentarlas desde el gobierno provincial. Tenemos que tratar de impulsar las actividades productivas, industriales y comerciales, como el turismo, el procesamiento de los peces de captura, o lo que venimos impulsando desde el Ministerio de la Producción, que es el desarrollo de la agricultura, que es la cría por parte de las personas de los peces. Creemos que tiene que ser, como decía el Ministro, una actividad que sea sustentable en el tiempo y que nos permita mantener el recurso en forma permanente. ¿Tenemos en veda de alguna especie en particular en cuanto a la pesca? Tenemos una sola especie, que es el surubí, en una determinada área que está en veda. El resto de las especies se pueden pescar, salvo las que están prohibidas, como el caso del Dorado, que es una política que tiene Santa Fe con respecto a eso. Es una discusión que tenemos con otras provincias con respecto a esto de tener un recurso en forma común y nosotros tratamos de cuidarlo fundamentalmente y tratamos de que las otras provincias vecinas adopten ese criterio.